hola hola mi querido y adorado colectivo cómo estás tú cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper súper bien vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti cartas con arcanos mayores solamente pero antes que eso vamos a sacar aquí una cartita de por aquí uno de estos oráculos primero que nada ese oráculo y dice habrá un regreso también vamos a sacar uno por aquí ya de una vez para ir viendo más o menos de qué se trata ahora llora por tu negativa o sea que habrá un regreso y probablemente una negativa de tu parte siempre las negativas o las afirmativas eso no es digamos no es una constante o sea como te digo no es que es para todo el mundo puede ser algunos que si quieran que esta persona regrese pero puede ser que otros tampoco no quieran para nada que regrese lo quiere dejar todo por ti porque te necesita ok bueno en base a esto vamos a ver qué otra cosa nos estará hablando nuestro querido y adorado en nuestro nuestro nuestras cartas arcanos mayores si empezamos pues de una buena vez la primera carta mira esta persona está mirando mucho para el pasado no una persona que está mirando este es el emperador mirando para el pasado quiere en verdad como decir reanudar reanudar o renovar pero también sí que te lo puedo decir puede ser una persona nueva que estés a punto de conocer y de esperar para más adelante ya que yo esa persona por tu negativa o no vamos a ver qué pasa habrá un regreso ya lo vamos a ver lo quiere dejar todo por ti porque te necesita también lo vamos a ver puede ser esta misma persona que ahora está viniendo vamos a decir de una manera completamente cambiada pero también podría ser una persona del pasado del futuro ok mira mira lo que hay acá una persona que ahora se está apegando profundamente y esto sabes una cosa es por justicia divina hay decisiones de amor ya esta persona de verdad lo que te están diciendo aquí las cartas habrá un regreso quiere dejarlo todo por ti te necesita llora por tu negativa vamos a ver eso sí que lo tengo que ver al final si realmente esa persona o algunos de esos ex van a tener que yo que llorar por esa negativa mira qué está pasando aquí que yo estoy viendo que como que en verdad sí muy probablemente para algunos de esos ex la negativa va a ser fulminante porque no quieres estar hablando con esa persona veo que lo que tú quieres es algo serio tú no quieres nada que sea un jueguito tú no te quieres arriesgar y a lo mejor a ti esa persona en algún momento no te garantizó una seriedad vamos a ver aquí que otra cosa te dicen fíjate tú esta persona viene a lo que viene y tú sabes por qué viene a lo que viene con toda la digamos la la intuición que se le está que está desarrollando dentro de su corazón porque es una persona que realmente no te ha podido olvidar no ha podido cerrar ciclos tienes que comprender y entender eso aquí veo aquí definitivamente sí mira tú estás haciendo un cambio de ciclo no quieres hablarle ahorita no quieres comunicarte con esa persona si esa persona va a llorar por esa negativa porque aquí se está viendo que tú le estás diciendo tú te portaste muy mal conmigo te estás por te portaste de la patada y no vayas a pretender que yo inmediatamente vaya a abrir los brazos olvídate te estás diciendo esa persona ahora mira cómo te está observando en verdad esto es increíble esto de verdad las cartas como hablan esta persona ahora te mira como lo máximo como que de verdad y con una fuerza que va a venir esta persona y si te lo voy a decir también esta persona en el fondo sabes que mi querido colectivo en el fondo esta persona también lo reconoce también se ponen tus zapatos y sabe que de verdad cometió el error y que sabe que tiene que luchar y que tiene que vamos a decir pagar algunas algunas culpas algunas facturas para poder llegar de nuevo a ti si realmente así lo quiere se ve que la persona está en toda la disposición de luchar porque mira lo que salió de primerito ese gran emperador el emperador es aquel que lucha y va con sus soldados a luchar directamente no manda a nadie no es como en las guerras que mandan a los soldados no es como en las guerras que mandan a los soldados de todos estos tontos a que luchan y que se maten este va directo en frente de su pelotón tú le estás diciendo que quizás no estás fluyendo como debe ser que de verdad que a lo mejor más adelante tú le podrías dar quizás una una digamos una respuesta Se ve que le estás dando como quien dice donde más le duele, mi querido y adorado colectivo. Se ve que en verdad le vas a dar como quien dice bastante duro a esta persona. Pareciera ser que sí, que como que sí hay una gran verdad que le vas a sacar a relucir, le vas a decir unas cuantas verdades y quizás sí, a lo mejor esta persona también con todo lo que le digas probablemente tenga una cierta esperanza. Pero sí aprendió la lección. Parece que la aprendió y mira, mira cómo está. Te lo voy a decir. El juicio es el que está trabajando aquí para hacerle entender esa persona que tiene que volver ahora de una manera humilde, de una manera honesta, de una manera verdadera, de una manera como lo acaba de ver, como se acaba de ver aquí, como tú quieres, como un ermitaño, con la verdad por delante, despacio, pero con calma, sin prisa, con calma. Bien hecho, bien pisado, bien en tierra y ya las últimas tres cartas de esa persona son aprendió la lección de esa esa ruptura. La aprendió. Mira cómo está ahorita pensando en ti como te quiere, como desea volver a estar contigo. Y si el juicio le está ayudando, le está empujando a que vaya lo quiere dejar todo por ti porque te necesita. Eso es lo que va a ser cierto y habrá un regreso, mi querido colectivo. Vamos para finalizar acá. Voy a sacar aquí tres cartas más de estas y vamos a ver qué otra cosa más nos dicen, qué otra cosa nos quieren hablar. Hay una gran planificación y paciencia, paciencia por donde quiera. Hay que tener paciencia y viene una gran sabiduría, una gran conciencia. Esto de verdad es como decir, como que si el tarot te está diciendo, te lo dejamos a tu discreción. Lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú sientas, hazlo con conciencia. Esto es lo que te están hablando aquí. Con paciencia, con tranquilidad, bien planificado y hazlo con conciencia. Al finalizar, vamos a ver aquí qué otra cosa nos dicen. Si ha tomado decisiones, si se están tomando decisiones y si es cierto, tú no estás todavía como muy como muy claro, muy clara en lo que en lo que en lo que va a pasar. Quieres, pero necesitas pruebas. Tú necesitas ver que de verdad esta persona está trabajando como debe ser. Así que ahí te dejo yo pues con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.